¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, entonces, vamos a empezar. ¿Alguien ha visto a un tío con barba que es mago que se llama Gandalf? ¿Está ahí? Ah, hola, Gandalf. ¿Por qué llegas tarde, Gandalf? Un mago no llega pronto ni tarde. Un mago llega exactamente cuando se le propone. Bueno, deja la cerveza, la vara apóyala por allá. Y, espérame, por favor, ¿cómo haces eso en la pérdida de sal, volutas de humo así? ¿Con la pipa? ¿Se coge la pipa? ¿Se coge la pipa? Lo importante es que esté llena de tabaco. ¿Tabaco de qué? Taba a ningún lado. Tabaco de los gamos. La mejor hierba es la hierba de los gamos. ¿Deba a llevarlo? La que mejor se hace... Espera. ¿Se puede fumar? No se puede fumar. ¿Se puede fumar? No se puede fumar. No se puede fumar. Entonces, ¿cómo venden? Pimpin, pipipa. Por supuesto. De acuerdo. Bueno, aquí lo que está sucediendo es que hay más presión en la parte de dentro que de fuera. Y entonces, por la tensión superficial de la burbuja, se genera una cuestión circular. ¡Espera! 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 ¡No vayamos a ser tan puntillosos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venco! Que yo tendría en vez de esferas, toroides, tónics. ¡Oh! Sí, sí, sí. Lo de los anillos. Esos anillos. Sí. Lo de los anillos. Lo de los anillos va a tener mucha gracia. Cuando funcione. Porque no hemos hecho nada. ¡Oh! Bueno, por fin. Bueno, la cuestión es que yo aquí tengo algo que simula mi boca. Ya que no me dejáis encender fuego aquí dentro, pues tengo que hacerlo con otra cuestión. A lo bruto. Entonces, a lo bruto. Cuando se enfoque a vosotros, vais a notar un cierto airecillo. ¡Sí! ¡Se nota! ¡Se nota! A ver, esa que tiene el pelo largo. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Yo aquí... ¿Qué? Alguien me ha insumido. El efecto no era. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 No del todo. Lo que está pasando aquí es que tengo una membrana, que está empujando el aire, por tanto genera una onda de presión que va avanzando por este cilindro y ahora cuando tengamos humo en esa máquina especial de ahí vamos a poder ver el anillo que forma a ver si es capaz hay que esperar porque esto es humo de DJ las fiestas ponen ahí tiene que cargar nosotros no lo hemos enchufado porque somos así de genios los físicos también fallamos a veces mira, ya está niño, sí te conto un poco más de respeto al gandante del joven claro, niño, porque vas de marrón gandante iba de gris o de blanco este no tiene categorías ya ahora esta cuestión tiene una cierta utilidad para pagar fogos de moria y eso de los barcos que hacías en la peli lo de los barcos vamos a ver un mago no revela siempre todos sus trucos o sea, que no tiene idea de acumulación no, no, en realidad es la superposición cuántica de varios anillos todos juntos pero de todas las formas aún no has explicado exactamente el anillo ¿por qué vemos un toloide? espera, dale más ahora que tenemos lo que está sucediendo aquí es que como las paredes están fijas frena el aire que hay en la zona del borde entonces tenemos aire a mucha más velocidad por el centro que en la zona del borde y de esa forma se enreda en la zona del borde al pararse el aire y forma esos buques así que nada como todavía con esto no soy capaz de hacer barcos os dejo el que sigue nos va a saber explicar el por qué del tiempo meteorológico tan extremo que hay en Mordor es José Luis muchas gracias Kike bueno el par de meteorológicos en Mordor es como siempre tornados de fuego lo he necesitado vale, ¿qué es lo que está pasando aquí? lo que tenemos es una plataforma giratoria como un especiero una papelera de vejilla y un recipiente de barro dentro hemos echado he echado alcohol etílico ¿vale? como el de las heridas lo que pasa es que he prendido el alcohol y al prender el alcohol se forma fuego el fuego calienta el aire y como todos sabemos el aire caliente sube por eso en nuestras casas en los edificios la calificación se pone abajo porque así calienta el aire de abajo y el aire sube y se va renovando y se va calentando ¿qué es lo que pasa? ese aire que sube está saliendo de la papelera y se está yendo y entonces el aire fuera entra a través de la papelera pero como la papelera está girando al entrar el aire roza con la papelera y la papelera como que empuja al aire a que gire y le da un pequeño giro el rozamiento con el aire es pequeño como ya os imaginaréis el rozamiento con el aire es pequeño entonces ese giro que le da al aire es muy pequeño ¿por qué gira tanto? lo que está pasando aquí es lo mismo que imaginemos imaginémonos imaginémonos ahora que tenemos una cuerda y atamos una piedra al extremo y empezamos a darle vuelta sobre nuestras cabezas ¿vale? si empezamos a recoger la cuerda la piedra tendrá que girar más rápido ¿esto es intuitivo? no sé si ¿no? vale esto en los físicos lo llamamos conservación del momento ocular ¿vale? lo que está pasando aquí es lo mismo el aire al entrar y tener un pequeño giro al ir hacia el centro cada vez gira más rápido además tenemos fuego que le da muchísima energía a todo el sistema y por eso está espectacular es tan grande ¿vale? vale esto sin embargo es un poco engañoso ¿vale? porque esto lo llamaríamos tornado esto todos lo llamaríamos tornado pero en realidad lo que estamos haciendo aquí realmente es simular un huracán por este sistema los tornados no se forman en la naturaleza se forman por corrientes de cizalladura eso significa que viene una corriente de aire ¿vale? se enfrentan y lo que queda en el medio le hace filar al enfrentarse entonces por eso se forman los tornados esto en realidad está simulando un huracán ¿vale? voy a apagarlo los huracanes los huracanes los huracanes se forman por algo que llamamos fuerza de Coriolis ¿vale? la fuerza de Coriolis es una fuerza que actúa sobre los objetos que se mueven por la tierra por simplemente porque la tierra está girando entonces eso lo vamos a explicar con mi compañero para aquí con lecciones eso lo podemos ver muy bien con esta plataforma giratoria que hemos usado antes pero esta vez vamos a usar una pelota igual de fuego vamos a usar una pelota normal tiene una granja entonces si hacemos girar la plataforma y lanzamos la pelota hacia adelante vemos que se desvía ¿vale? o sea puedo repetir la experiencia si queréis lo puedo repetir para el otro lado ¿vale? entonces giramos la plataforma y cuando lanzamos la pelota vemos que se desvía esto es debido a la propia rotación de la plataforma yo la pelota la estoy girando hacia adelante ¿vale? pero por estar en un sistema que está girando vemos como la pelota se desvía y esto es lo mismo que se sucede en la tierra ¿vale? con esto evidentemente esto es intuitivo nos estamos descubriendo la rueda entonces esto para trasladarlo a la tierra que es una esfera que está girando ¿vale? supongamos que esto es la tierra ¿vale? esto es espero que sea absolutamente visual si tenemos un proyectil en el ecuador estaría girando así ¿vale? si tenemos un proyectil en el ecuador ese proyectil está girando con el mismo giro que tiene la tierra con la misma velocidad que tiene la tierra sin embargo si lo disparamos hacia el norte cuanto más al norte vamos más lentamente gira la tierra ¿por qué? porque la distancia que tiene que recorrer es menor porque la circunferencia es menor cuanto más nos acercamos al polo por tanto gira más lentamente eso que pasa ahí el proyectil va hacia el norte el suelo bajo él cada vez se gira más lentamente pero él mantiene la velocidad de giro que tenía en el ecuador entonces lo que pasa es que adelanta la tierra si nosotros lo miramos desde la tierra nosotros estamos aquí quietos y vemos el proyectil lo que veríamos es que el proyectil se está desviando hacia la derecha ¿de acuerdo? en el ecuador os lo creéis segundo de carrera ahora algunos se estarán preguntando algunos se estarán preguntando o algunos lo habrán pensado a lo mejor cuando yo conduzco mi coche mi coche hacia el norte no noto que mi coche se desvía hacia la derecha eso es bueno porque la puerta de Coriolis efectivamente no vemos que el coche se desvía hacia la derecha porque la rotación de la tierra es muy baja si hiciéramos una analogía con esta plataforma que tengo aquí para asegurar la rotación de la tierra yo tendría que dar si no lo sabemos una vuelta en un día así se producen los días de los coches en la tierra entonces eso significaría ¡oh! ¡importante! bueno hay que fijar contentos desde abajo me gustamos de nivel de física porque este chico quiere fuerte a ver cuidado días noches vale lo que sucede cuando se sucede los días y noches es que la tierra da una vuelta completa es decir para simular eso en esta plataforma tendría que girarla una vuelta completa tardando un día entero ¿vale? eso es una velocidad de rotación ridículamente pequeña es tan pequeña que podemos suponer que prácticamente la plataforma no gira entonces cuando yo lanzo la pelota sigue perfectamente recta pero sigue perfectamente recta y por eso no vemos que nuestro coche se vaya hacia la derecha cuando vamos a cierre porque la aceleración de Coriolis es simplemente ridículamente débil apenas nos afecta la aceleración de Coriolis entonces seguramente hayáis oído decir que los desagües giran en un sentido en el ferio norte o en el ferio sur debido a la aceleración de Coriolis ¿vale? esto no es cierto esto es mentira porque la aceleración de Coriolis la puerta de Coriolis es diminuta es enana en realidad tiene mucho más que ver la forma en la que caiga el agua hacia el desagüe o un montón de factores más el rozamiento con la superficie del desagüe y demás vosotros podéis probar en casa que dándole un pequeño golpe con la mano hacéis que cambie la roda del giro ¿cómo andas? es que los pedazos el grifo el grifo por favor vale entonces habíamos dicho al principio que el huracán es lo que le da el giro es la puerta de Coriolis pero si decimos que es tan ridículamente pequeña ¿qué es lo que pasa aquí? lo que está pasando es que un huracán tiene una masa enorme una masa gigantesca además abarca un espacio también enorme y se mantiene durante mucho tiempo durante varios días esa inestabilidad esa borrasca que es lo que al fin y al cabo es un huracán es una borrasca grande ¿qué es lo que pasa ahí? que la fuerza de Coriolis mientras el huracán se mueve está actuando continuamente continuamente está actuando sobre el huracán entonces al final a base de un pequeño empuje pero constante consigue darle ese giro y por lo mismo que veríamos aquí porque hay una diferencia de temperatura que hace que el aire se vaya para arriba ¿vale? crea un embudo por eso los huracanes tienen ese ojo porque en realidad lo que es es un embudo que está chupando aire por eso se forma esa orticidad ese giro en realidad lo que es un huracán es un desagüe gigantesco hacia arriba ¿vale? vale ¿por qué? bueno hay la fuerza de Coriolis no solo ha afectado o sea en la historia nos ha afectado mucho vale vale me toca vamos con esto ¿qué es esto? un tubo de hierro ¿qué tenemos? ¿el miel? ¡esta! sí aproximaselo a ellos para que no tengan lo que es lo que es para que ese queme más sí y para que no nos dé tanto el calor eso es que nos da más un calor bueno como veo que esto está un poco dale mucha chucha llamaradas hasta aquí un poquito pues mirad lo que pasa en esto que no pongamos con él ya está entonces vamos a ver una cosa a ver si quiero ahora bien lo que tenemos aquí voy a explicarlo sencillo es un tubo de un metro y medio me parece de acero el que tenemos que estar ladrado con unos agujeros le metemos gas lontano como una aquí propano que es lo mismo que es parecido bueno son micos ni la que no se inflama y ya está conseguimos que tengamos aquí un montón de velitas y si yo cojo y con este aquí tenemos una oh dale fuego aquí tenemos una membrana con un guante de látex y otra cosa de látex homóloga y un altavoz entonces el altavoz lo que genera son un ataje de presión entonces si yo le doy un ataje de presión mira lo que hace va a repetir que no se ha visto bien tenéis que fijaros en cómo se monta me está dejando mal me está dejando mal me está dejando mal uuuh 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 vale no me toquéis el gas déjame el gas un pelín más bajo un poco más bajo vale gracias vamos a ver cuando voy a bajar un poco el volumen os fijéis creo que os fijéis en que la onda va cambiando de modos aquí tiene un mínimo un máximo un mínimo un mínimo ahí sea muy mínimo ¿qué pasa esto? bueno tenemos un tubo con una longitud fija y lo que estamos haciendo con el ordenador tenemos un programa que cambia frecuencias que las emitimos con el altavoz y esas frecuencias se transmiten por la membrana en forma de ondas de presión ondas de sonido que se transportan por todo el gas de nos hemos hecho nuestras fórmulas nuestros calculotes de las semilongitudes de ondas que pueden caber dentro de si las hemos hecho un día los lastimos y luego se perdieron entonces vamos tirando con las que un día hace tiempo os lo juro yo estaba el primer día ¿qué conseguimos? es que cuando en el tubo caben un número entero de semilongestores de onda ¿qué es un número entero de semilongestores de onda? pues uno dos tres ¿cuándo caben un número entero de semilongestores de onda se crean esos armónicos que son veamos tenemos una cuerda a un muelle esto muelle paqui aparte de estos tenemos un muelle y la fíjalo como si no se mueve esto ¿qué es? una ¿no? porque tiene si yo la fíjalo más rápido paqui yo no sé tenemos dos hay un nodo en el centro y dos nada más fuerte como si no hubiese mañado ¿hay tres? ¿hay tres? esto no hay tres esto no veo hay dos el tema es que si yo me hago más y paqui le da más fuerte buen brazo paqui pues se nota que se le da el entrenador cuanto más fuerte le da paquique se llama paquique porque se llama paulo enrique entonces nos confundimos ya me llamo Kike y nos confundimos vale cuanto más fuerte le da al brazo consigue más números enteros de semilongitudes de onda que es lo mismo que pasa en el fuego apágame vale me voy a soplar es peligroso se queda dentro o luego se queman los problemas ¿alguien le he tenido algo? es que no preguntáis entonces seguro que lo habéis que ha sido todo el espíritu va fenomenal tío o sea bueno no aplaudáis no merece la pena no me gusta estar delante de tanta gente voy a usar mi tesoro esto es una mierda de tesoro así que vamos a proceder a quemarlo como es una mierda de tesoro no hace falta llevarlo al monte del destino y todas esas cosas tan feas que les obligan a hacer así que para quemarlo lo que vamos a hacer es utilizar agua con fiery laca que me proporcionan estas dos bellísimas asistentas y muchísimas cosas y muchísimas cosas bonitas y así que tiene así que tiene debería tener sí 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 que tiene cual solo tiene líquido se ha quedado afotado por el uso por favor tranquilos vamos atrás llevará tiempo ¿cuánto tiempo nos queda? alma ¿cuánto tiempo nos queda? ya estamos joderísimos lo que queda el público el público quiere que nos quememos las manos sí bueno daba una mano daba justo con la mano del suelo pues bueno vamos a intentar quemar el anillo pero mújate la mano mierda luego tiremos Jorge el reloj voy a llamarme la mano coge no podía salir nada peor no podía salir nada peor bueno estoy muy insolucionado porque normalmente aquí sale la cara a morir el público la puede probar no sabéis comprar es de Mercadona o de Carrefour no les dejan de fumar así ah mira mira que yo creo que se ha desatorado venga venga bueno como de aquí a media hora ahí habrá una cantidad de espuma aceptable para que lo pruebe la gente eso quizás si sigue la siguiente charla luego podéis quemar las manos si hay algo vamos a voy a voy a explicar cómo ha funcionado todo este invento vale como han dicho mis compañeros yo antes casi me quemo la mano no ha sido a propósito hay cosas que preparamos ya andas y estaba preparado lo de quemarme la mano no la razón la razón es que habéis visto que me he mojado las manos y lo que yo buscaba era crear una fina capa de agua la laca esa arde a unos 400 grados creo que me contaron no puedo garantizar a esa temperatura lo que sucede es que el agua se evapore instantáneamente y crea una capa de vapor entre lo que viene a ser la laca ardiendo más la quema y mi piel entonces el vapor es una sustancia que no conduce nada bien el calor es gas no sé si os habéis acercado alguna vez a una hoguera si alguna vez en vuestra vida pero eso eso quema mucho y aún así si estáis en una distancia prudencial no os pasa nada eso es porque el aire es un muy buen aislante no transmite calor y por lo tanto no os quemáis si la capa de vapor dura el tiempo suficiente como para que se gaste la laca cosa que en este caso ha sido extremadamente fácil ahora aquí que igual se ha pasado igual sí que se quema ¿dónde está el metro? ¿rápido? ¿me se coge? sí, sí lo he hecho yo soy como mi amigo ¿eh? ¿qué? bueno, huele a un poco a chancho sí, una valleta que asco hacedlo en casa esto es una maravilla a ver, la fórmula secreta es agua la hemos dicho así porque se te acaba la laca como se ha pasado agua fiery bueno, jabón verde y chisme de fijar el pelo o sea lo que conseguís la marca no lo que conseguís es crear dentro burbujas de un material flamable o sea que se inflama y exacto es gracioso y lo que conseguís es que pues ya está fuego sin más ¿qué quieres? ah, sí muy importante muy importante os tenéis que mojar hasta aquí porque a veces las llamas pues suben de maneras raras de maneras raras y lo más importante es que no hagáis así como alguna vez nos ha pasado de repente me quemas las manos y de repente por miembros de nuestra propia asociación que teóricamente sabíamos lo que hacían bueno y jadeo porque claro que pues que más cara la barba todo si alguien quiere probarlo da para uno quieres probarlo no quiere probarlo nadie quiere probarlo muy valiente un aplauso si ponte aquí con nosotros para ayudarlas cuando acaso se usaba el agua para aclarar claro, lógico porque si no no, la vaca no solo un jaboncillo es igual te mete las manos no, no, no ahí es bueno las pulseras si se las enoja alguien no pasa nada porque el ley del frost ah bueno es tomado vale no, no, no da igual pulseras las de cuando están mojadas y ahora coge de todo menos líquido solo las conmigo tranquilo sí, que mal de alguien no te pongas nervios perfecto, ya está un aplauso es una valleta es agua ya está creo que ya estamos terminados mañana hablaremos de electricidad rayos más torres asquerosamente mortales con unos rayos de medio metro así que si queréis morir sí, rayos de la muerte gracias gracias